Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en la que nos estén viendo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, este espacio habitual in company, que está dedicado al desarrollo organizacional y también humano, y hoy con la visita de un líder, un líder en el cambio. Bienvenido, Moisés Sánchez Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Patricia? Mucho gusto y estoy bastante bien. Honrado de que me hayas invitado, así que aquí estamos aportando y apoyando. Sí, te agradezco mucho porque saben que con Moï, por ejemplo, hay muchísimos temas para hablar. Él es una persona que incursiona en varias áreas y además también es formador, entonces podría compartirnos siempre muchas de sus experiencias. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos un poco en el cambio, en la motivación con el colaborador, él trabaja con equipos de trabajo, además también un poco en el liderazgo y en cómo lograr que los colaboradores se sientan parte de la empresa. Eso es algo muy difícil y todas las empresas, por lo menos este último año, generalmente siempre, pero este último año fue como que se enfatizó mucho más en este sentido de pertenencia del colaborador hacia la empresa. Y todo esto, por supuesto, va a redondar en un clima de trabajo mucho más beneficiado, más saludable. Y en eso es donde queremos enfocarnos. Contanos un poco, Moï, como te gusta que te digan. Moï está bien. ¿Qué es la práctica que vos tenés con tus equipos y qué es lo que te da resultado? Contanos un poco, te dejo el micrófono. Claro, gracias. Bueno, de hecho, quiero presentarme también un poco. Como ya bien lo dijo Patricia, mi nombre es Moïse Sánchez. Soy ingeniero mecatrónico, egresado del Instituto Tecnológico de Toluca. Llevo ya 14 años de experiencia en la industria. Tuve varios roles. Entre, digamos, que los últimos que destacaron fue, llevo 8 años de experiencia como representante de servicio técnico. Yo, en ese rol, yo viajaba por toda la república. Entonces, hacía instalaciones de equipos, capacitaciones, training, prácticamente todo completo, enfocado a la industria alimenticia y a la instalación de equipos de vacío y sistemas complejos en plantas de clientes de todos lados. Y llevo ya 5 años, casi 6 años, en otro rol diferente, ahora ya como supervisor de mantenimiento, en una empresa de clase mundial. Recientemente, pues bueno, esa empresa, como tiene plantas en varios lados, tuve que hacer también una especie de, pues, un poco de coaching, un poco de liderazgo, un poco de cambiar el chip, como dicen, en una empresa, en una locación llamada Hamilton, en Nueva Zelanda. Estuve un mes trabajando por allá, justamente enfocado en el cambio, porque allá tuvimos recientemente una situación donde la empresa decía, estoy perdiendo dinero y no sé por qué. Entonces, juntaron especialistas de varias partes del mundo. En ese caso, pues, tuve la fortuna de ir para allá también. Y nos dimos cuenta de que, en realidad, las personas eran buenas personas, eran dedicadas. Pero el problema era el liderazgo, porque el líder no se creía realmente que había un problema. Entonces, vimos que el problema era desde arriba hacia abajo, porque cuando nosotros empezamos a aportar ideas y aportar, digamos, que instrucciones nuevas, la gente lo captaba rapidísimo. Pero vimos que, en realidad, dije, entonces, no son las personas que tienen, digamos, que el día a día en la línea, sino son los supervisores, los gerentes, el director. O sea, en esa zona, eso fue lo que fuimos a cambiar. Estuvimos un mes prácticamente. Todavía hay algunos ecos de esas buenas prácticas. Y, afortunadamente, ahorita ha mejorado la producción, mejoró la calidad. Y los clientes de ese lado del mundo están ahorita más contentos con todas las acciones que hicimos. Y la confianza en un cliente, pues, bueno, ustedes lo sabrán. Si uno pierde la confianza en un cliente, lo pierde todo. Entonces, eso fue lo que fuimos a hacer allá. Eso fue apenas en el mes de noviembre. Por eso lo tengo muy fresco. Pero prácticamente tengo ya muchos años trabajando con equipos de trabajo muy diversos. Desde chavos de, no sé, 17, 18 años, hasta personas ya de arriba de 60 años con ideas, pues, muy firmes respecto a cómo se hacen las cosas. Pero con muchas ganas de cambiar, justamente. Y eso es la parte que nos ha distinguido. Claro. Y esto que me contás, o que nos contás, de tu trabajo en Nueva Zelanda, me llamó mucho la atención y qué bueno que lo comentabas, porque a veces, generalmente, creen que el problema del cambio está en la resistencia de la gente. Y nunca, o muy pocas veces, se mira como que el liderazgo es el que trae el problema, ¿no? El que no reconoce cuáles son las formas de comunicar, o que comunica a medias, o que simplemente no conoce a los colaboradores, que eso es una parte fundamental, ¿no?, conocerlos. Así que es muy interesante que comentes esta situación en particular, que era al revés de lo que normalmente suele considerarse. Y te hago una pregunta, aprovechando ya que has estado en otros lugares. Nueva Zelanda, yo lo conozco apenas por referencia, porque tenía, o mejor dicho, un sobrino que vivía ahí, y contaba un poquito de cómo era la forma de vivir, ¿no? Pero dentro de las empresas, ¿vos notás que hay un poco de diferencia con respecto a la organización latina, o cómo trabajamos en países? Sí, claro. La verdad, me di cuenta de que nosotros los latinos trabajamos muchísimo más que otras personas de otras partes del mundo. Por ejemplo, en esa locación se juntaron personas de, por decir, algunos países. Entonces, conocí gente de Francia, Hungría, Polonia, Rusia, Japón, China, India, Líbano, por decir algunos países, porque conocí mucha gente. Entonces, de repente empezamos a platicar de, oye, ¿cómo es tu empresa? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es acá? Y sí vimos que las personas en Nueva Zelanda son muy trabajadoras, pero al estar, digamos, que enfocadas solamente en un trabajo de lunes a viernes, por ejemplo, yo me enfoqué también con el equipo de mantenimiento de allá. Entonces, cuando yo les propuse, oigan, ¿saben qué? Tenemos tiempo máquina, podemos implementar este sistema el domingo. Entonces, me quedo viendo, ¿pero por qué el domingo? Yo, paran las máquinas, ¿no? Sí, pero nosotros no trabajamos los domingos. Entonces, yo, ah, ok. Bueno, los sábados, uy, no, los sábados tenemos guardia. Y, pues, no podemos parar y solo hacemos un paro a fin de año. Yo, no, es que ese es otro de los problemas. Entonces, sí, la gente como que son muy, muy reazos a trabajar tiempo extra, aunque se les paga y se les paga muy bien. Además de que, por ejemplo, por ley, o al menos en esa locación en Hamilton, por ley tienen dos descansos de media hora. Entonces, digamos que la gente, pues, se sale, se cambia, porque obviamente te tienes que cambiar en esa locación. Tienen sus horas, otras máquinas. Entonces, pierde mucho tiempo. Se va la gente, come, regresa, trabaja un poco. Uy, ya es otro descanso. Se van otra vez. Y no tenían, digamos, un sistema de que hoy, ok, se va alguien y alguien se queda operando la máquina. No, no lo tenían. Entonces, la productividad se iba para abajo, porque en realidad decían, es que no me exigen producir más, no me exigen trabajar más, pues, no hago más, ¿no? Que eso fue de las cosas que cambiamos. Ahí, bueno, aprovechando, aplicamos una técnica que los directivos la llamaron, primero, primera etapa de tener el sangrado. ¿De acuerdo? Suena muy drástico. Donde suena muy drástico, en realidad, porque es así, primeros auxilios, digamos, ¿no? Encontraron un problema de calidad y teníamos que repararlo ya. Más que acciones a dos meses, tres meses, ¿no? Algo a hacer ya, algo a hacer para ahorita, algo a hacer para mañana. Entonces, nos enfocamos tanto en la calidad para que los productos salieran excelentes a la primera, que nos dimos cuenta de que la productividad iba para abajo, porque ahora nos tardamos mucho en evaluar cada paquete, cada producto, cada poucher. Es una máquina que hacen pouches. Entonces, ya el siguiente paso fue, ok, calidad, bien. Ahora viene la parte dura, que es productividad. Vamos a hacer lo mismo, más rápido, más eficiente. Y ahí fue cuando cambiamos, pues, prácticamente todo. Y yo, más allá de la parte de mantenimiento, yo estuve metido con excelencia operativa, ¿cómo se llama? Lo que es el cambio disruptivo directamente con la gente. Y aparte, la barrera del idioma, porque en realidad, o sea, yo sé hablar inglés, pero pues tampoco es algo que hable día a día. Los modismos son muy diferentes. Me pasa a mí, y hablamos castellano, con los modismos técnicos, ¿no? Entonces, me imagino allá. Pero, bueno, o sea, estuviste también liderando a todas estas personas que estaban en la operación. ¿Y cómo te resultó eso? Pues hay algunos que se resistían, principalmente las personas de mayor edad, digamos, como que decían, no, es que esto ya lo vengo haciendo siempre así, me gusta hacerlo de esta forma. Alguna vez, hace muchos años, lo intentamos hacer así y no tuvimos buenos resultados. Y le dije, bueno, mira, dame un voto de confianza. Ayúdame a que se haga de esta forma. Y vamos a ver. Los tiempos cambiaron. Tus jefes cambiaron. La manera en que estamos produciendo está cambiando. Y la necesidad del cliente cambió. Entonces, dame una oportunidad. Me decían, bueno, ok, vamos a seguir esto y vamos a ver qué pasa. Vieron que funcionó y dijeron, ah, ok, bueno, pues ahora sí ya cambiaron las condiciones. Estamos haciendo algo diferente. Y me apoyaron. La gente joven, ellos prácticamente como soldados. Haces así, sí, lo hago así. Oye, sí, no hay problema, lo cambio. O sea, como que eran un poco más abiertos al tema de cambiar su manera de trabajo del día a día. Porque obviamente son jóvenes. Porque obviamente entienden un poco más el tema de que, pues, las cosas cambian tan rápido que debemos volvernos, pues, va a sonar muy extraño. Volvernos un poco más indispensables. Porque a fin de cuentas en una empresa, como dicen, nadie es indispensable realmente. Y es triste. Como alguna vez lo comenté con mi gente, que les dije, somos un número. Sí, al final, viéndolo desde arriba, somos un número. Pero somos un número importante. Entonces, eso es lo que yo quería platicar con la gente, ¿no? De que realmente entendieran de que están haciendo la diferencia. Y eso nos llevó tiempo. No fue fácil. Pero se logró. Entonces, yo siento que tuvimos buenos resultados. Lo seguimos teniendo todavía. Y además, y ya se habrán dado cuenta, la forma de hablar, la forma de comunicar que tiene Mo y la forma de llegar es muy particular. Sos una persona que escucha y que habla pidiendo, ¿no? Dice, dame otro voto de confianza, dame una oportunidad. Y esa comunicación que no es tan directiva o que no es tan impuesta, hace que la otra persona también se abra. Dice, bueno, vamos a probar, ¿no? Y genera, en vez de generar más resistencia, genera como otra actitud. Y es una actitud que hoy se necesita para el cambio. Además de estas cosas, que ya la estamos como viendo y sospechando, y me habías comentado fuera de la cámara que habías hecho algunas prácticas, cosas, detalles, que uno parece que fueran muy al pasar, muy, muy, muy tontos, por decirlo de alguna manera. Que no cuestan nada realmente, pero que hacen mucho, mucha diferencia. Y me gustaría también que nos contaras sobre eso. Claro. De hecho, estas actividades que comentas, Patricia, yo no realmente le había puesto un nombre hasta que alguna vez una psicóloga me dijo, es que eso es un salario emocional. Y dije, ah, mira, salario emocional. Me gusta cómo suena, porque a fin de cuentas, todos trabajamos por dinero. ¿De acuerdo? Así que poniendo las cartas sobre la mesa, todos trabajamos por dinero. Les digo, si yo no tuviera necesidad de trabajar, si yo tuviera todo el dinero del mundo, no trabajaba. ¿Por qué trabajaría? Entonces trabajamos por dinero. Pero no por el hecho de trabajar por dinero, significa que le vas a perder el amor a lo que haces, la pasión, las ganas que tienes de salir o de sobresalir, ¿sabes? Por ti, por tu familia, por tu esposa, por quien sea. Entonces digo, ¿por qué no hacer el lugar de trabajo un poco más amigable? En mi caso, por ejemplo, yo estoy en un área de mantenimiento. Como saben, a fin de cuentas, mantenimiento es dominado por hombres, ¿no? Son muchos hombres, gente ruda, gente que no demuestra sus sentimientos en realidad, gente que hace lo que tiene, que uno piensa en mantenimiento, e inmediatamente, ah, pues alguien que está mugroso, alguien que está lleno de aceite, de grasa, poco a poco. Y lo más grande es que también a veces piensan que uno es alguien de mantenimiento y se imaginan un taller mecánico automotriz, ¿no? Con póster de chicas en las paredes, todo oscuro, todo sucio. Y yo he tratado de cambiar eso y me ha dado muy buenos resultados porque ahora ya somos un departamento más estandarizado, más compacto, pero sobre todo más, digamos que rompemos ese, ese estereotipo del taller de mantenimiento y antes de pasar justamente a ese salario emocional, una experiencia que me tocó, vino una persona, creo que vino de Inglaterra, vino a hacer una instalación, ¿no? Entonces como nadie habla inglés de mi área, vas muy, ok, atendí a la persona, platiqué con él y ya se terminó el día, estuve involucrado en lo que él tenía que hacer en una instalación, una actualización de una máquina y le dije, oye, ¿cómo te vas a ir? Ah, este, ahorita tomo un Uber, ah, te apures, yo te llevo, nada más, acompáñame a mi departamento, le voy a comentar a mi jefe y ya nos vamos. Ah, ok, perfecto. Y se vamos, ¿a dónde vamos? Al taller de mantenimiento y se queda, ah, ok, bueno, va. Entonces llega, entramos, le digo, espérame aquí y se queda así, viendo hacia todos lados, sí, y le digo, ¿qué pasó? ¿te pasa algo? Y me dice, ¿dónde estamos? Y yo, en el taller de mantenimiento. Me dice, ¿este es tu taller? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dice, pero es que está todo limpio. Y yo, pero, ¿por qué no debería estarlo? O sea, como que él ya tenía la idea de que, híjole, voy a un taller de mantenimiento y casi, casi voy, me voy a mugrar, ¿no? Vieron que en realidad nosotros aplicamos ese sistema de las 5S semanalmente. La gente ya lo tiene, ya están hartos en una parte, es que ya tengo que limpiarme de trabajo, tengo que limpiar esto. En mi taller no encontrarás un trapo, no encontrarás una botella así de identificar, o sea, también estoy muy metido en el rollo de la calidad. Tomé varios cursos, inclusive soy auditor certificado de gestión, en cuestión de gestión de calidad. Entonces, yo estoy muy comprometido con la calidad, la inocuidad y la seguridad. Así que, pues ahí nadie, nadie me la gana en ese sentido porque mi gente lo entiende. Entonces, se sorprendió bastante y a mi gente, por ejemplo, ahora, el tema del salario emocional. Al ser un área fría, si lo quieren llamar así, llena de hombres, de hombres rudos, pues muy pocas veces si alguien cumple años, tenemos como que la costumbre godín, que a mí me gustaría tenerla, no la tengo, de que te adornen, por ejemplo, tu lugar de trabajo, ¿no? Con globos, serpentinas, que te lleven tu pastelito, no podemos porque estamos dentro de la área productiva. Entonces, he hecho varias, pues prácticas con la gente, la gente ha respondido muy bien. Una, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Miren, yo les voy a regalar calcetines. Y se cae a la gente, calcetines, bueno, ok, está bien, está bien. salió de mi bolsa, eso fue idea mía totalmente, pero les regalé calcetines diferentes, entonces, esa vez les regalé, eso fue el año pasado, les regalé calcetines, por ejemplo, uno tenía, era de sabritas, otros eran calcetines de Pringles, otros de churro maíz, otros eran de tecate, de 2X Lager, de Corona, nada, bromeando entre ellos, les fascinó, ¿no? Les encantó. Este año, por ejemplo, como a Guinaldo, les di, les dije, ahora les voy a regalar chocolates. En Nueva Zelanda se acostumbra mucho el chocolate, entonces, me compré muchos paquetitos de chocolates, yo creo que me traje como 60, 70 pedacitos, o sea, chocolates chiquitos, y se los regalé junto con un llavero temático de mantenimiento, entonces el llavero era una llave española, una llave de tuercas, un pistón, un amortiguador, etcétera, nada, la gente estaba fascinada, les encantó, y es un detallito chiquito, así pequeño, se los di justamente al iniciar el día, ¿no? Entonces la gente como que, ah, no, muchas gracias. De repente les di las indicaciones, sin que ellos se dieron cuenta, les di más trabajo ese día. Ahora necesito esto, 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 nada más como prueba, dije, vamos a ver si realmente esto funciona o me lleva a algo, porque a fin de cuentas, yo me siento satisfecho de que mi gente esté feliz, pero ahora quiero ver si eso realmente se denota en los números. Y esa semana, ese día, la gente trabajó muy bien, tuve buenos comentarios también de la gente de producción, porque ahora sí me atendieron muy rápido, ahora sí cambió esto, digo, mira, detallitos, ¿no? Que a fin de cuentas, un chocolate, un detalle de decir, me preocupo por ti. Y, y bueno, la verdad, sí. Gente, seguro, este, yo, yo creo que eso es una de las prácticas, a mí me llamó mucho la atención, por eso, este, quería que lo comentaras, porque el cual importante, más allá de la persuasión, ¿no? De las leyes, este, que existen al respecto, un buen líder sabe detectar qué cosas los ponen contentos a los colaboradores, y en definitiva, este, también impacta en la producción, porque no es solamente contentos, el salario emocional, sino también que todo, todo, este, va para, para mejor, y yo creo que esas son prácticas muy importantes, que no se tienen mucho en cuenta, hay cada vez más personas que lo toman en cuenta, pero, este, el difundirlo, yo creo que, que ayuda a que tomemos también esas prácticas como parte de nuestro, de nuestro liderazgo, ¿no? Un consejo que me dio mi jefe, que de hecho, dicho sea de paso, mi jefe antes era igual supervisor como yo, él después se pasó a otra área, yo estaba en otra área, y concursamos por la misma vacante, entonces al final, digamos que yo me quedé de segundo lugar, él se quedó como el gerente, dije bueno, ya será para mí la próxima ocasión, ¿no? Pero él me dio un consejo muy importante, porque él tenía más tiempo de conocer a la gente que yo, me decía, a la gente le gusta, a este, a este grupo de personas les gusta que los sorprendan, sorpréndelos, y vas a ver cómo va a reaccionar la gente, y yo, ok, otra de las sorpresas que también hice, les dije miren, ¿saben qué? A ver, tú te quedas en turno, tú te quedas checando esto, el resto, síganme, vamos al comedor, se quedan así de, ok, bueno, es muy temprano, ok, pues yo ya les había escondido ahí una pequeña sorpresa, ¿no? Les dije miren, aquí está un pastel, un pastel, y preguntó, oye, pero no es cumpleaños de nadie, y le digo, no, exactamente, no es cumpleaños de nadie, pero, yo quiero este año, pues festejar todos los cumpleaños que no hemos festejado, porque estamos en producción, porque somos un departamento que nunca para, inclusive hasta los fines de semana, y muchas veces, pues como somos hasta cierto, o sea, somos hombres, pues muchas veces no nos damos como que esos detallitos de cantar las mañanitas, nos hace falta ese chip todavía, entonces les dije, mire, vamos a hacer algo, aquí ya traigo café para todos, traigo el pastel para todos, cada uno va a fingir que es su cumpleaños, y el resto, le van a cantar las mañanitas, entonces se me quedan así de, ok, ¿entendieron? sí, sale, a ver, ¿cuándo es su cumpleaños? no, pues 25 de marzo, sale, órale, imagina que es 25 de marzo, sale, una, dos, tres, estas horas, todos animados, haciendo bulla y todo, ah, felicidad, mordida, el pedacito, el pastel y todo, y lo pasé con todos, y ya platicamos de, de todo menos del trabajo, ¿no? Entonces la gente como que se despejó un poco, ah, qué bien, ya todo bien, listo, bueno, yo recojo señores, ustedes tranquilos, ayúdame en turno, tú tienes que hacer esto, todo aquello, dudas, no, sale, buen turno señores, vámonos a darle, me quedé, me quedé recogiendo, y la gente quedó, pues, así como que, dice, una sorpresa agradable, yo no había desayunado, pues qué bien que por lo menos ya me tomó desayuno, no me había tomado un café, ya me tomó un café, y ese tipo de situaciones, o sea, he hecho varias cosas así, y bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo te llevó esa actividad? Menos de una hora, yo creo, o sea, en realidad fue menos de una hora, gasté nada más el pastel, café para todos, les compré a eso y su cafecito a cada quien, y en realidad, pues, insisto, el dinero tal vez no fue tanto, y yo, créeme que estoy en otro comité, que bueno, también si me das oportunidad, en el trabajo, tenemos un comité llamado comité engagement, donde estamos, digamos que de varios departamentos, es un comité multidisciplinario, hay gente de finanzas, de costos, de recursos humanos, servicio técnico, mantenimiento, etcétera, y todos tenemos un fin, que es prácticamente, el sentido de pertenencia en la empresa, necesitamos hacer, como dicen, suena muy feo, pero, queremos hacer más con menos, el cliché de todo gerente, de acuerdo, pero en este caso, en este caso, el gerente de plantas, así saben que, miren, no tenemos presupuesto, para todas las actividades, y todo eso, entonces, busquen la forma, de hacer actividades, que no tengan un impacto financiero, pero que tengan un impacto en la gente, eso es difícil, de acuerdo, no es sencillo, una de las cosas, no es fácil, y por ejemplo, yo estoy muy metido con el tema de, de, de los derechos, de acuerdo, yo soy muy liberal, yo soy muy amor y paz, love is love, todo esto, ¿no? Entonces, yo pedí, estar en uno de los comités, que sean difíciles para mí, en este caso, yo estuve en el comité, el día de la mujer, ¿no? Y sabes que es raro, yo, sí, era el único hombre en ese comité, y a fin de cuentas, Fielca aportó más ideas, ¿por qué? Porque mis compañeras, por ejemplo, ¿qué querían para el día de la mujer? No, pues que vamos a regalar bolsas, ¿no? O vamos a regalar carteras, y digo, está padre, a fin de cuentas, un regalo simbólico, empresa y todo, pero, fíjense que eso vamos a gastar con esto, entonces, no es que sea una mala idea, pero estamos buscando hacer algo, que impacte a todas, ahora les digo, ¿qué les parece? Hace unos años, se hizo un video acerca de mujeres, que eran, digamos, que tenían roles disruptivos dentro de la empresa, supervisoras, gerentas, directivas, etcétera, ¿no? Les digo, ahora, ¿por qué no cambiamos un poco la visión? Siento que le damos mucha visión al tema administrativo, pero a fin de cuentas, ¿quiénes nos sacan la chama el día a día? Los operadores, las operadoras, y les dije, miren, ¿qué les parece esto? Hicimos un video, donde utilicé a las líderes que tenemos, y que no son reconocidas todo el tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos un comedor industrial, y tenemos a una supervisora de ese comedor, que se encarga de hacer todo en tiempo récord, de tener la comida lista, de tener los insumos, de todo, y es una mujer, la que es líder de ese departamento, donde hay hombres y mujeres, entonces digo, vamos a entrevistarla a ella, el equipo de limpieza, hay una empresa que nos ayuda con la limpieza en la planta, y liderada por una mujer, y también se encarga de prácticamente todo lo que es en cuestión de sanitización, y esto, y le digo, también es una labor muy importante, entonces le digo, ¿qué les parece si cambiamos el enfoque y las entrevistamos a ella? Entrevistamos también a otras operadoras, gente de producción, más que de oficinas, al principio como que dijeron, no, es que puede tener, puede no, pero pues vamos, ¿qué vamos a hacerlo? Pues les encantó, el video en realidad no nos costó nada, nada más la edición, el tiempo que le dedicamos a la edición, y les gustó bastante, y tuvo mucho impacto, de hecho hasta lo compartieron a nivel mundial, porque pues fue una idea pues muy fuera de la caja, ¿no? Fuera de decir, ay este, qué padre el día de la mujer, felicidades, que a fin de cuentas a mí, no me gusta, no me gusta felicitar a la mujer en el día de la mujer, el día de la mujer, el día de la mujer es un día de lucha, es un día para recordar que realmente las mujeres han estado en el cambio, y que no se les ha dado el reconocimiento necesario, es lo que yo quería, porque a fin de cuentas yo soy padre, yo soy papá de una niña de seis años, entonces yo quiero que vive en un mundo pues diferente al que a mí me tocó, y al que varias personas seguramente contemporáneas a mí, o más grandes que yo les tocó, donde la mujer solamente tenía un rol, y tú vas a la cocina y ahí muere, y tú dedícate a tener hijos y ya, entonces a mí me gusta como que cambiar esas cosas, y cambiar esa mentalidad, y me gusta mucho estar en mantenimiento por eso mismo, porque todos son hombres, entonces yo al tratar de, tienen que hacer esto, tienen que ser respetuosos, cero tolerancia, cero así, eso es lo que me gusta. En un lugar lleno de mujeres, ¿qué cambio vas a promover? ¿El cambio vas a, en realidad, ir hablando un poco más del tema, y marcando estas diferencias, son tan importantes las que decir, porque es una cuestión de lucha, no es una cuestión de aceptar la diferencia, sino de aceptarla, más que nada. Entonces, esto que estás promoviendo, todas estas cosas que estás contando, realmente son muy, muy alentadoras, nos abren un poco la perspectiva, de decir, hay miles de cosas que se pueden hacer, y que se pueden ayudar, para mejorar el clima laboral, para mejorar también esta pertenencia, ¿no? A la empresa, como decís, fomentar este sentimiento de pertenencia, y también es todo, por supuesto, va a confluir en un mejor liderazgo, en un liderazgo integrador, integrativo, o como lo queramos llamar, pero en definitiva, hoy necesitamos líderes con la cabeza muy abierta, y eso sos un ejemplo, y te felicito realmente, por todas estas cosas que fomentás, y que promovés, así que... Hacemos lo que podemos con eso. Sí, bueno, pero es bastante, porque hay mucha gente que puede y no lo hace, y yo, ya algunos me conocen que soy de hablar las realidades, ¿no? A veces son duras, como decimos, pero si no nos ponemos a hablar las cosas que realmente pasan, los errores, porque dice, áreas de oportunidad, está muy bonito como área de oportunidad, pero los errores son errores, y los tenemos que marcar, porque cuando reconocemos los errores, es donde aprendemos. Es correcto. Entonces, yo bajo siempre a tierra esta realidad, ¿no? Un poco dura también, pero para que nos impulse a hacer estos cambios, a mejorar nuestro liderazgo, a que todo no es igual, porque el liderazgo, que eso era lo que te iba a preguntar también, ¿no? No podemos estandarizar un liderazgo, porque cada rubro, cada país, cada grupo social, necesita un tipo de liderazgo diferente. En cuanto a eso, justamente te iba a preguntar, ¿cuál es el liderazgo que a vos te parece como más integrador, o más integrativo, no absoluto, pero como más integrativo en estos tiempos en los que estamos viviendo, pospandemia, por ejemplo? Pues a mí me gustaría, a mí me gustaría, ¿no? Que fuera un, siempre un liderazgo más como orientado al paternalismo. A mí me agrada mucho como que la gente, que reacciones, es lo que a mí me gustaría. Lamentablemente, en estos tiempos, no está funcionando ese tipo de liderazgo, no al 100%, y depende, como dices, depende mucho de tu audiencia, ¿de acuerdo? Yo siento que el liderazgo en estos tiempos tiene que ser un poco más metódico, un poco más a los números. Suena frío, sí, y a fin de cuentas, los números son aburridos. Créanme, yo como ingeniero lo sé, pero a fin de cuentas, esos números te permiten tomar decisiones concretas, porque solamente piensas con el corazón, no te va a funcionar. por más buena persona que seas, yo conocí muchas personas muy buenas, personas muy amables, muy gentiles, pero que no saben nada de liderazgo, y no pueden compartir justamente sus ideas, porque entonces ya no se convierten en un líder, ya se convierte nada más en un compinche, un confesor de, ah, sí, te solapo, llegaste tarde, ay, sí, bueno, pues nada más pon atención, no llegas tarde, o sea, digo, no, no me hagas eso, necesito yo formar justamente líderes, y es justo lo que yo platico con mi gente, les digo, le digo a mi gente, de nada me sirve que ustedes hagan lo que yo les diga, no, la verdad, o sea, si yo quisiera a alguien que repite a lo que yo les diga, me compro un perico, de acuerdo, yo necesito que ustedes tomen decisiones, que realmente sientan la confianza de decir, yo voy a tomar esa decisión, porque no hay nadie más en el turno, no hay un supervisor, no hay un gerente en el turno, y yo debo tomar la decisión, y les digo, créanme que si su decisión es buena, es importante, yo voy a respaldar, y yo voy a defender sus ideas, pero si les digo, ayúdenme a ayudarse, o sea, porque en realidad, no me sirve de nada, una persona que solamente me diga, sí jefe, sí, 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 lo hacemos, no, o sea, quiero, quiero que me reten, y de eso también he tenido varias historias de éxito, donde la gente que yo he estado coacheando, que yo he estado, digamos, que apoyando para que realmente sus ideas cuenten, está sobresaliendo, y no solamente lo digo yo, varias personas en la empresa, están considerando a esas personas para otros puestos, porque ya se dieron cuenta de que son líderes, de que son personas disruptivas, que son personas que apoyan, o sea, porque a fin de cuentas, es lo que siempre le digo también a mi gente, yo estoy en un área de servicio, nosotros, una de nuestras labores es apoyar, entonces, eso es primordial, en un área de servicio, y yo, por ejemplo, eso lo hago ya con mi gente de aquí, ¿no? que ya conozco, es más estándar, pero trabajando ocho años en servicio técnico, con gente que solamente ves una vez en tu vida, o con gente que ves dos veces al año, digamos, por decir algo, si yo repetía el cliente, era muy difícil, porque a fin de cuentas, tú llegas de fuera, empiezas a dar instrucciones, y te empiezas a, a mí eso, eso es un error que yo cometí cuando era más joven, yo entré de 23 años a la empresa, y a los 23 años a mí me dijeron, él es el experto, ¿no? Él te va a sacar la bronca, y yo así, ay, porque era mucha responsabilidad, y luego muchos me veían de muy chavito, así de, este niño, ¿qué va a saber? 23, 24 años, yo tengo 40 años en la industria de la carne, en procesos de vacío, y tú, ¿qué me vas a enseñar? Entonces, tuve que picar piedra, y errores que cometí al inicio, era justamente, asumir que lo sabía todo, porque me creí esa idea de que no, es que yo soy el experto, y todos me van a hacer caso, porque yo soy el que más sabe, y este, y todo lo que estás haciendo está mal, me tomó tiempo, me tomó años realmente entender, que uno tiene que ser humilde, también para ser más receptivo con la gente, para que la gente realmente, pues, pues funcione, de la manera que tú quieres que funcione, sin ser manipulador, entonces yo le llamo así como si fuera un anzuelo emocional, donde poco a poco yo fui compartiendo experiencias, ellos compartían experiencias, había confianza, mejoró el equipo, y así me di cuenta, que es justamente como quería trabajar, lamentablemente, ya aprendí muy tarde, porque justamente cuando ya dominé esa parte, fue cuando me cambié de posición, y dije, bueno, tal vez ya no lo aproveché tanto con mi gente de fuera, pero ahora lo voy a poner totalmente práctica, con mi gente de adentro, y pues me ha funcionado bastante bien. Sí, yo creo igual que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Por ahí es demasiado naif ese pensamiento, pero me gusta creerlo. Y esto que dijiste también de cómo a veces empezar a empatar la mente, la parte racional, la parte dura, con la parte emocional, porque a veces, claro, nos fuimos todo a lo emocional, y nos olvidamos de toda esta parte, ¿no? Que necesitamos un método, necesitamos un poquito de mano dura también, de disciplina, para no decirlo de esa manera tan fría, pero la disciplina es necesaria, y la colaboración que también lo acabas de decir, ¿no? Un poquito tú, un poquito yo, y hacemos mancuerna, y esa es la mejor manera de salir adelante. Ya nos queda poquito tiempo, no te quiero robar tampoco más, porque sé que estás de vacaciones, pero... No te preocupes. Que cierres con una reflexión final, o un consejo, algo que quieras manifestar de tu vida, de tu profesión, de vos. Claro. Pues yo en realidad no doy discursos motivacionales, aunque mis compañeros dicen, ¿sabes qué? Le das a eso. Pero hay una frase que siempre le digo a mi gente, porque les digo que el infierno está lleno de buenas intenciones. A fin de cuentas, si tú propones algo, si tú crees realmente en eso, y no lo llevas a la práctica, no sirve de nada. Yo también lo repito, lo repito mucho con mi gente, que el conocimiento es como el agua, ¿de acuerdo? Necesita fluir, necesita compartirse, necesita transgredir, ¿de acuerdo? El agua estancada se echa a perder, ¿de acuerdo? Por eso siempre les digo, entre más conocimiento aprendas, más estás obligado tú a transmitirlo a los demás. Eso es lo que dejamos en este mundo, y eso es, digamos, que lo que trato de educar día a día, tanto en el trabajo como en mi vida personal. Qué lindo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Moy, todo esto que nos has compartido, es muy valioso, y, bueno, te felicito, y además, te pido que, en alguna otra oportunidad, te vuelvo a entrevistar, para ver, todas estas prácticas tan ricas, que nos puede ayudar a nosotros, a llevar un liderazgo, un poquito más allá, ¿no? un poquito más después de la frontera, como decimos. Claro, claro. Así que, bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están viendo, mi nombre es Patricia Pérez Solernú, ya saben que me dedico al desarrollo organizacional, y humano, y, bueno, cualquier comentario que quieran dejar, o cualquier inquietud, inclusive también, aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Bye.